¡Aplausos! Miren, mis hermanos y hermanas, nosotros estamos echando el pleito. Pero ustedes saben que aquí no hay justicia en la República Dominicana porque los jueces se venden. Los jueces imponen criterios que le mandan a imponer. Aquí nosotros vemos otro atropello más. Pero seguiremos hacia adelante porque esto no se acaba aquí. El bandidaje de la justicia dominicana aquí se tiene que terminar. No vamos a permitir que ellos sigan los lineamientos del gobierno. Porque a qué es que le tienen miedo, señores. La democracia es participativa y nadie puede decir que yo no soy dominicano igual que todos los dominicanos nacidos en tierra dominicana. Y aquí estamos y seguiremos echando el pleito. Próximo capítulo. Ya sabemos lo que hay aquí. Ya sabemos lo que hay aquí. Un irrespeto a las leyes. Un atropello más. Pero seguimos. Ellos creen que van a seguir con la dictadura. Con las instituciones controladas por el gobierno. Pero no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir porque este es el proyecto del pueblo y de nuestra patria. Y nadie nos va a privar del derecho que tenemos de ser líder en esta patria. Porque el liderazgo se gana. Nosotros nos paramos antes de concluir el fallo como una demostración de irrespeto al irrespeto a nuestras leyes. Porque no vamos a seguir tolerando que manden llamaditas a los jueces para imponer criterios. Aquí la justicia es justicia. Aquí la justicia no sirve porque los elementos que son parte del sistema están podridos completamente. Pregúntenle qué tuvo que hacer el presidente Leonel Fernández aquí mismo para lograr el dictamen. Porque aquí las leyes se acomodan. Entonces el Tribunal Superior Electoral puede tomar ciertas consideraciones por un lado para un candidato. Para otro no. Desde el momento en que vimos el titular favorecer a personas que quisieron intervenir de manera voluntaria. Se le vio el refajo a Román Jaques. Se le vio el refajo a Román Jaques. Porque desde el primer momento favoreció a los hermanos de la resistencia. Un grupo antitrujillista que me viene enfrentando desde el 2010. Que lo que han hecho es lucrarse del apellido de Trujillo desde la muerte de él. Y hoy aquí quisieron intervenir. Hicieron lo que les dio la gana porque Román Jaques no tiene los pantalones para imponer justicia. No las tiene. Lo que hizo ese juez ahí desde el primer momento echándole boches a los abogados nuestros. Pero con una permisibilidad intolerante para la otra parte. De modo que venimos aquí y ya ellos estaban dispuestos. Ya con una decisión engavetada que la habían mandado hacer. Entonces eso aquí no se va a quedar. Porque la justicia si no existe en República Dominicana se la vamos a imponer nosotros el pueblo dominicano. ¡Adiós! 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 Nosotros le vamos a demostrar que ellos no son ni orden ni justicia. Pero que nosotros sí somos ejemplos de orden, de disciplina y de justicia equitativa para todos los dominicanos. No es un pequeño grupo de insolentes que se han quitado en el poder. Nosotros no podemos tolerar que unos magistrados pretendan imponer justicia. Pretendan impartir lo que nuestra constitución y nuestras leyes nos garantizan. Mientras tanto ellos llegan a la sala con predisposiciones, con prejuicios y tolerando todo menos la justicia. ¡Corruptos jueces! Y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La semana que viene es para la calle que vamos y seguiremos. Vamos a apoyar a nuestros candidatos. Nosotros no vamos a tolerar la injusticia ni en contra de este proyecto, ni en contra de esta candidatura, ni en contra del pueblo dominicano. ¡Nantipresidente! 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 Me enteré el otro día que el presidente de la Junta Central Electoral, óigame, toda su familia empleada del gobierno, toda su familia viviendo del gobierno, entonces ¿cómo va a mantener imparcialidad? Aquí no hay justicia y todos los estamentos de la institucionalidad gubernamental están en manos de una dictadura, de partido, de un oficialismo que viene abusando al pueblo dominicano. Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. Estés tienen mucho miedo porque saben que yo soy el único candidato y que le quede claro a los estamentos del poder que esto no nos va a detener. Este es el plan B, tenemos el plan C, D, E y F y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y no vamos a desistir en nuestro afán de que todos los corruptos del PLD, del PRD y de todos los demás partidos caigan presos y que le devuelvan todo el erario público al pueblo dominicano. Ya estamos cansados de que le den la espalda a nuestras leyes y a nuestra Constitución. Esto no termina aquí, seguiremos luchando por ustedes, por nosotros y por todo el pueblo dominicano. Todo por la patria, todo por la patria. Y les voy a decir algo más, que se preparen, que ahora es que se van a dar cuenta si el gas pela o no. Este proyecto es del pueblo, este proyecto es de la patria, este es el proyecto que viene a rescatar a toda una nación que ha sido suprimida por este desgobierno y por permisibilidad de los jueces como los que vimos nosotros hoy. Jueces diseminados por todo el país, jueces diseminados por todo el país, que están atacando a nuestra gente, que están conculcando nuestros derechos, que están imponiendo justicia a la medida de la Casa de Gobierno. Seguiremos luchando y ahora lo que han hecho es despertar un monstruo gigante. Esto es solo el comienzo. No nos vamos a rendir, no nos van a doblegar y al contrario ahora con más fe, con más determinación y con más afán de que los corruptos paguen por su injusticia. ¡Epa, fuera que van! ¡Epa, fuera que van! Y le vamos a decir a todos los jueces que esas llamaditas que recibieron para este dictamen vergonzoso, que no se olviden de devolverla, porque nosotros le vamos a devolver todo lo que ellos han hecho en contra de este pueblo. ¡Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana! ¡Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana! ¡Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre!